Ven al Zahidi Ven al Zahidi Ven al Zahidi Interrumpimos nuestra programación para leerles el siguiente comunicado. En la mañana de hoy ha sido ingresado y trasladado de inmediato a la estación de cuidados intensivos de este centro don Nicanor Guardajardines quien presentaba un fuerte shock traumático que al parecer se produjo cuando comenzaba sus tareas cotidianas como vigilante y conservador del Palacio de la Alhambra al observar que Ven al Zahidi uno de los leones del patio, el más sácrata de todos había logrado fugarse. Ven al Zahidi Ven al Zahidi Ven al Zahidi Ven al Zahidi Los siglos de cautiverio, de cristianos y cadenas De fotos y de turistas, festivales y verbenas No lograron arrancarte tu condición de león Y bien que se la jugaste al bueno de Nicano Ven al Zahidi 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 tomándote unas tapitas con el amigo aliadar que tienes a retortero con la prensa nacional y un montón de comisiones dispuestas a investigar Ven al Zahidi, ven al Zahidi Ven al Zahidi, ven al Zahidi Cineastas, productores, cadenas de televisión se disputan tu presencia, eres toda una atracción La ciudad está empapelada con tus fotos en color Ofrecen por tu cabeza recompensas de a millón Ven al Zahidi, ven al Zahidi Ven al Zahidi, ven al Zahidi Nicanor ya ha entrado en coma, le han dado la extrema unción La cosa no es para menos y se teme lo peor El pastel ya está servido y serás la sensación Si cuenta con tu exclusiva el próximo surracho Interrumpimos de nuevo nuestra emisión para notificarles que hace unos minutos, según el último comunicado llegado a esta redacción Donicanor Guardajardines ha dejado de existir Descanse en paz Gracias plenari Estánitz Suscríbete Gracias.